Mi nombre es Completito Roberto Francisco Monclus Hernández y me mandaron ayer para que le preguntara a nuestra invitada colaboradora principal si el Hernández aplica. Presentamos el segmento migratorio con esta estrella. Vamos a bailar. Ay Dios, me dejaron así como que en el aire. Hola, el Hernández aplica, el Hernández aplica, el Hernández aplica. Bien. Sí, aplica. Claro, lo que pasa es que no son todos los Hernández, pero aplica. Sí, pero el Hernández aplica. Eso se llama ley, es una ley que salió democracia, de memoria democrática, donde a través de los abuelitos nosotros podemos solicitarle a la Unión Europea que nos emita un pasaporte europeo. Hay un sinnúmero de requisitos que son los que tenemos que cumplir y demostrarles a ellos que verdaderamente venimos de esa descendencia y si esto se da, entonces sí, 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 es posible que eso suceda. Requisitos, tenemos que mostrar que verdaderamente venimos de esa familia. Por ejemplo, el abuelito, que es el papá de mamá o papá. Entonces tenemos que mostrar un acta de nacimiento inextensa con toda la información que lleva un acta de nacimiento inextensa. Nombre del que declara, nombre de mamá, nombre de papá. ¿Cómo fuiste la civil de España? Dominicana. Porque acuérdate, es dominicano que va a reclamar. Yo tengo que demostrarles que de verdad esos son mis abuelitos. Entonces, ¿cómo se lo voy a demostrar? Con acta de nacimiento. Como te digo, ese acta de nacimiento tiene que ser muy clara, que tenga toda la información de un acta de nacimiento inextensa. ¿Por qué te hago la aclaración? Porque hay muchas actas de nacimiento que están vacías, que no dicen, ay, son inextensas, déjame decirte. Entonces, tiene que cumplir con todos los requisitos. Decir el nombre del papá, la fecha del nacimiento, el estatus civil, si es soltero o si es casado, todo, todo lo que lleva. Un acta de nacimiento inextensa tiene que tenerlo al momento de usted depositar esos documentos. Si papá y mamá estaban casados en ese momento, acta de matrimonio inextensa también con toda la información de papá y mamá. Si ya están divorciados a este momento, acta de divorcio también de papá y mamá. Yo, ¿qué le agrego? Le pongo pasaporte, yo le pongo cualquier identidad. Si tenía cédula el abuelito, si papá y mamá tenían cédula, porque acuérdense que no tiene que ser recientemente esa unión familiar. Hay cosas que son viejísimas y abuelitos que se murieron hace uf. Pero si se puede alar esa información a través de esa... ¿Uf? ¿Qué significa uf? Uf, muchísimos años. ¿Cuando abuelitos no estén? Pero, como le dije, mostrando toda esta información, enviando un correo electrónico, solicitando que usted quiera hacer ese proceso, ellos le van a devolver con cuatro o cinco casos que se pueden dar en el suyo. Entonces, usted tiene que buscar según el caso que le corresponda, todos los requisitos que ellos le listen ahí. Hay requisitos que son obligatorios y otros que son complementarios. Usted los reúne todo. A veces las citas están para ocho o nueve meses, pero tranquilo que, como sabemos, en las citas europeas para todo tipo de proceso, eso un día te pueden mandar un correo y decirte, ya tú no tienes en abril, sino que ahora tienes en febrero, como la que te mostré esta mañana. De eso se trata. Y pueden cambiarte eso. Lo importante es que desde el momento que te lleguen todos esos requisitos, tú empieces a buscarlo, a tenerlo listo, porque si no, si tú no tienes esa información así, solicitarle a la Junta que te actualice un acta, hay momentos que pueden durar mucho tiempo haciendo eso y que tiene que ir a diferentes pueblos y todo eso. Entonces, con tiempo. Perfecto. Te escriben de Dajabón y dicen que el Hernández de esa persona es de Dajabón y que su descendencia es color oscura, como la mía. Bueno, no importa si sea oscuro, claro, si sea de Dajabón. Hay prieto en España. Sí, claro. Sí. Sí, ligado. Como hay rubia en Haití también, porque yo conozco. Entonces, lo importante es que tú puedas demostrar que realmente vienes de parte de un abuelito que sea europeo. Bien, eso es lo importante. Bien, voy a pasar al grupo del programa Algo, porque de verdad que estoy muy interesado. Ahí compartí y dice, fecha del 19 de septiembre, o sea, de la otra semana, asunto cita para opción de la nacionalidad española por ley de memoria democrática, lo que usted está hablando. Se lo mandan a usted, no voy a leer quién es, ¿no? Y entonces, usted tiene cita, ese cliente suyo, tiene cita el 3 de febrero del próximo año a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. En la puerta 4 del consulado general de España. ¿Está allá en la independencia ese consulado? Sí, correcto. Por eso estamos actualizando toda la información, porque también eso puede variar. Bien, cualquier día ellos pueden también mandar una cita más acelerada. Ok. Entonces, es bueno tener eso en cuenta. ¿Esta la movida no fue? Si usted está en este proceso, esa está movida ya. Ese estaba para abril, ahora está para febrero, pero eso puede. ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? ¿Cómo que sí en serio? Porque parece un chiste, ¿no? No, pero hay muchos dominicanos. El que tenga sus orígenes español es que se mueva. Pero, Dios mío, hay muchos dominicanos que ya tienen su pasaporte. Sí. Claro que sí. Y no es tan difícil, no es tan difícil, porque tú lo que tienes es que mostrar que verdaderamente existe. ¿Por qué le pusieron ley de memoria democrática? Porque Franco no quería saber de los inmigrantes. Ay, Dios mío. No, no se mete en política, no se preocupe. Ok, qué bueno. No se mete en política. Vamos a un segundo tema que... Vamos a actualizar. La plataforma no estaba preparada. Hoy fue un caos. Ay, qué caos. Todavía, todavía. Y sobre todo el caos. San Bill va a ser un lío y no es de ropa. Sí, pero ya eso es por la planta física. Esperemos que lo que sea el servicio sea un mejor servicio. Esperemos que sí. Yo sé que sí. Yo cuento con eso. En cuanto a planta física, ya hemos hablado que el tema de los parqueos a la gente no le gusta, pero es lo que hay. Eso será por mucho tiempo. Pero, ¿qué ha sucedido con la plataforma? ¿Qué trae de nuevo? ¿Cuál es la diferencia de una o la otra? Señores, ya la plataforma US Travel Doc, desde el día 20 de septiembre, ya no tenemos US Travel Doc. Ahora tenemos asis.usvisa.info.com. Esa es la nueva página. ¿No es más complicado eso? Todo es más complicado. Se te enredó la lengua. Todo, todo, todo es más complicado, sobre todo, que los pasos hay que hacerlo varias veces. Señores, nosotros iniciamos por ahí diciendo, por ejemplo, si es una visa de paseo. Era más fácil decir travel. US Travel Doc. Y yo todo el mundo sabe, yo soy travel, ya no todo el mundo sabe. ¿Y US Travel Doc? ¿Viajero o para Estados Unidos? Sí. Y ahora, ¿cómo dedicarse eso a qué sé yo qué cosa? Estoy aprendiendo con dolingo. Pero una vez estemos ahí, ya le digamos que vamos a solicitar visa de no inmigrante, nos va a pedir la información de siempre, un correo electrónico, nombre y apellido, más la clave. ¿Cuál es la diferencia ahora en esta aplicación, en esta plataforma que te va a mandar un correo electrónico de validación? ¿Y antes no? Antes no. Antes tú creabas y de una vez entrabas al perfil. Ahora tiene dos validaciones. Esta, que desde que ponga la información te va a enviar un correo para que valides desde tu correo y una vez valides te va a mandar otro correo a cual tiene que accesar para poner la información otra vez. Perfecto. ¿Con qué se topó usted que le dijo, guau, pero pestañas que no estaban funcionando? ¿Ya me dijeron? Sí, algunas pestañas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, al inicio de la mañana no estaba habilitado el tema de hacer el pago con tarjeta de crédito. ¿Y entonces para qué habilitaron eso? Pero ya lo habilitaron a final de la tarde, ya puedes hacer el pago. ¿Qué otra cosa? La tarde termina a las 7 de la noche. Bueno, en la tarde. ¿Usted qué se decía al final de la mañana? Al final de la... Bueno, al inicio de la tarde. Vamos a decir al inicio de la tarde. Inicio de la tarde. Ok, ya estaba funcionando. ¿Qué cosa buena tiene esta nueva plataforma que te deja ver el recibo de pago? Era algo demasiado importante. Antes no se podía ver, a muchas personas se les pasaba la fecha. Tú sabes que una vez tú haces el pago, eso tiene una vigencia de un año. Y si tú no llevabas ese dato, fácilmente perdías el dinero porque muchas personas a veces de la nada no iban a su cita porque se le olvidó, porque no tienen un asesor que le dé seguimiento. Eso no pasa con nosotros. No, eso jamás. Gracias. Entonces, perdía su dinero lamentablemente. Y como no hay una visualización de qué tiempo de vigencia tiene mi recibo, entonces será peor. Es más, había personas que ni siquiera guardaban ese recibo. Pero ahora tiene una nueva pestaña que dice visualizar su recibo. Y inclusive, aquí al ladito, ahora le dice el tiempo de vigencia de ese recibo. ¿Y quién genera el recibo? ¿Lo genera la plataforma? La misma aplicación. Ya tú tienes que escanear y adjuntar el recibo de pago ni nada. No, no. Nunca has tenido que hacer eso. No, digo yo porque eso... No, si tú lo haces en efectivo, que es la modalidad que se va a seguir utilizando también, efectivo y tarjeta de crédito. Si lo haces en efectivo, la única diferencia es que tienes que esperar 48 horas que se actualice ese pago. Sí. Si lo haces en línea con tarjeta de crédito, es al instante. Perfecto. Esta mañana tampoco había calendario de citas, pero luego ya sí había. Qué toyazo. Tú sabes, tú sabes, estamos empezando, pero ya después sí. Y lamentablemente seguían las citas para abril 2025. ¿Para la primavera, el verano o para el otoño? Para la primavera, verano, otoño. 21 de marzo. Eso es así. Mira, yo pensé y tenía como que la esperanza que cuando yo hiciera mi primer proceso, yo iba a agendar y me iba a salir como para dentro de dos meses. Y es fácil. Teníamos igual, pero yo sé que se va a cambiar. Yo soy muy optimista. Los últimos tres de este año y los próximos tres meses del próximo año. No. Seis meses. Sí, pero yo... Vamos a ver el miércoles. Ese es el promedio. Vamos a ver el miércoles. Ese es el promedio. Vamos a ver el miércoles. Si se dinamiza la página, recuérdate que todos los miércoles el cambio de cita y que lamentablemente con la plataforma anterior no se podían tomar esas citas. ¿Tú me permites que le diga a la gente que te llame por teléfono a ver qué curiosidad tiene? Por supuesto. Sobre todo con esto de la nueva plataforma Zambil y todo esto que tiene. Miren, en pantalla va a salir un número telefónico que tenemos y entonces para que se comuniquen con esta estrella, que no solo... Ahí está. 744-3232. Cualquier curiosidad, inquietud, información que se le haya perdido o usted tenga alguna confusión sobre... Si no saben cómo usted recupera su perfil, en mi página de Instagram tengo un video instructivo de cómo hacerlo paso por paso, pero también me pueden escribir, nos pueden llamar aquí, le damos unos cuantos pasos para que usted sepa cómo hacerlo. Y recupere ese perfil. La hoja de la cita, ahora son cinco páginas, antes eran dos páginas, ahora son cinco páginas. ¿Y por qué le agregaron tres? Mucha información. Ahora hay un listado de requisitos y todo eso. Mucha, mucha información. Pero lo importante es que si usted no quiere imprimir todo eso, con que imprima la página donde está el código de barra es suficiente. Al final de la página está la cita. ¿Me lo permite? Claro. Siempre muy buena, moza. Vamos con la primera intervención telefónica. Aquí les tengo a la mejor en temas migratorios. Adelante. Sí, buenas. Ah, que se cayó. Ok, no importa. Se puede levantar. 809-744-3232. Aquí está Rizelis Reynoso, que nos orienta bastante bien. Adelante. Algo importante, la tasa del dólar fue fijada a 63 por 1. El diablo. Espérate, te fuiste lejos. No. ¿Quién fijó eso? ¿El Banco Central? No. Lo fijaron en migración para pagar los 185 dólares. Mierda, pero ¿qué está a 60? ¿A 60 con 18? Sí, pero siempre el consulado ha manejado una tasa un poquito más alta. Estaba a un 60 por 1. Pero eso es especulación. Hay que meter presa a la gente de la embajada. Ay, mi madre. Señor Jehová. Mira, a 63 por 1. Yo no sé, paguele en dólar. Ya, lo están robando esa gente. Paguele en dólar. Paguele en dólar. Entonces son 185 dólares. Mierda, vamos a sacar ese cálculo, ¿no? Yo no estaba estructurado para que... 11,655 pesos. Ya, no saques ningún cálculo. Está bien. 11,655 pesos a una tasa de 63 por 1 o 185 dólares. Mierda, es un robo. Pero un robo. ¿Para tú viajas para Nueva York? No, 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 no. No está bien. Perfecto. Marque, por favor. Usted seguro, me gusta eso de... Si se perdió el perfil, ¿fue qué dijiste? Si se te perdió el recibo. Y si tú quieres accesar ahora, acuérdate que ya no se puede hacer nada en US Travel Dog. Entonces todo el solicitante que ya tiene un proceso debe de irse a la nueva plataforma. Entonces para irse a la nueva plataforma hay un procedimiento. El procedimiento es como crear un nuevo perfil. Sin embargo, tiene que ser con los datos exactos que usted ya puso en el perfil anterior para que le pueda crear uno nuevo y no le diga eso está en uso. Perfecto. ¿Me permite recibir una llamada? Saludos, buenas. Buenas, buenas tardes. Adelante, le presento a la mejor. Me gustaría preguntarle si la joven trabaja también para conseguir una visa de trabajo. Ya prácticamente yo tengo el sponsor, pero el sponsor me dice cuáles son los pasos a dar. Entonces me gustaría saber si también ella trabaja con ese tipo de temas. Bien, traduzca eso de sponsor porque usted no va a venir a su inglés básico a atropellarnos a nosotros. ¿Qué es un sponsor? Bueno, vendría siendo el sponsor, vendría siendo el responsable. El patrocinador. El patrocinador. El patrocinador, exacto. Correcto. ¿Y cuándo te llegó ese documento? ¿Qué tipo de visa? ¿Qué tipo de visa tú quieres? No, no, él me dice que averigüe y ellos me pueden servir de sponsor. Ok. O de responsable. ¿Qué tipo de visa es la que tú quieres solicitar? Trabajo. Trabajo, pero ¿cuál? Exacto. Pero ¿cuál? ¿H2? No. ¿Cuál tú quieres? ¿H2B? La H2B. Ok. Muchas gracias por tu llamada y tu intervención. Bien, para la visa H2B, tú sabes que lo primero que tiene que existir es un contrato de trabajo depositado. Él tiene un sponsor, una persona que se va a hacer responsable. No, no es lo mismo. Un solicitante, por ejemplo, es el que le va a emitir el contrato de trabajo. Pero hay un requisito para que una empresa pudiera emitirte un contrato de trabajo. Y la principal es que tenga la autorización para buscar personal extranjero o fuera del territorio americano. Bien, y eso es un permiso que tiene que darle el departamento de trabajo de su estado. Hay que llenar un formulario, hay 129. Luego ese contrato de trabajo tiene que venir a la República Dominicana, aquí a la embajada. Y aquí nosotros hacemos un proceso de solicitud de visada de no inmigrante a través del proceso de visado H2B. Pero lo primero es que allá tienen que tener ese permiso. Esos son personales temporales y que no tienen experiencia ni nada de eso. Son contratos que se hacen por cuatro, seis meses, ocho meses. Sí, pero bien. Son renovables dentro de Estados Unidos que tú no tienes que salir. A veces son un año, a veces dos años, dependiendo para lo que sea. Eso es un logro. Y son por temporadas también. Eso es un logro. Sí, claro. Otra llamada telefónica me gustaría para ir despidiendo a la hermosa que tiene mucho trabajo. 744-3232. Está trabajando mucho con el Toyo de Plataforma. Dios mío. Y además que tiene tres dólares por encima de la tasa oficial, pero ya eso es un acuerdo. Tres puntos, tres puntos. Tres puntos, tres puntos. Tres puntos, sí. Yo no he dicho nada de eso. No, eso soy yo el responsable. Ok, yo. Yo tengo visa por diez años. Renovada. Sí, eso es así. Ahorita me meten para el cuartico de que usted se puso a hablar cosas. Y que venga acá, que es lo que usted está hablando ahí, malorientando a la ciudadanía. Usted lo ve todo el mundo y usted hablando cosas. ¿Se atreve? Sí, claro. Sí, 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 sí. Son rencorosos. Todo el mundo sabe que hay. Son rencorosos. Sí, yo sí. Ellos tienen poder. Ellos tienen poder. Doctora, no diga eso. Es decir, te están vigilando. Lo que tú menos piensas. Yo le conté lo que me pasó en el conde con un tipo de inteligencia política de la embajada. No. Se acerca de la cafetera, la que cerraron. Iba yo así, muy orondo, muy con... Y él me vio y yo lo miré y me dijo, te conozco. ¿Qué? Me dijo, te conozco. Tienen que salir en televisión. Yo soy de la unidad de inteligencia política de la embajada. Ando detrás de ti. Y yo le digo, yes, sir. Yes, sir. Y que, yes, sir, cuénteme. No, es fuerte. Señores, miren, en mis redes sociales, Migrando con Rizelis, ahí tenemos... Ya, la vamos a despedir, por favor, vayas a trabajar. No, no, yo no me voy. Ah, quiere quedarse aquí. No, señores, miren, yo tengo información muy precisa y oportuna en mis redes sociales, Migrando con Rizelis, en Instagram. Ahí van a ver un video interactivo donde le vamos a enseñar, es un video que nos llegó, donde le vamos a enseñar paso por paso cómo usted recuperar su cuenta y cómo crear una cuenta nueva y todo lo que tiene de nuevo esta plataforma. Bien. ¿Cómo es que se llama la plataforma? Se llama Axis.usvisa.info.com. Ay, mi madre. Le traje un merengue de Johnny Ventura, que lo escribió... Usted me vio bailando ayer. Doctora, no, yo me salté esa parte. No, usted no se la salta. Yo, 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 dama vi el conani. Sí, ah. Le traje un merengue, la historia, el merengue según Mateo. Dale. ¿Quién escribió el tema Morío? ¿Nos vamos a bailar? Sí, claro, venga. Autominista de 10 años. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pause regresamos! Toda la negra está en enamorada. Ay, cuánto este negrito me ve lo fiel. Y no me deja en mi tranquilidad. Y no tengo ni tiempo para comer. Amorío. El bailador. Amorío. Te invito a bailar. Amorío. Por ser bailador. Amorío. Te invito a bailar. Amorío. Por enamorar. Amorío. A la hembra del solar. Amorío. Las muchachas dicen que yo bailo bueno. Amorío. Que yo soy sabroso. Amorío. Y soy el veneno. Amorío. Y mira qué huevo está. Amorío. Dicen todos los pollos. Amorío. Mira qué huevo está. Amorío. Dicen todos los pollos. Amorío. Soy el único negrito. Amorío. Que bota por los pollos. Yo soy el único negrito. Que bota por los pollos. Me puede decir. Amorío. Amorío. Gracias por ver el video.